muy bien buenos días o buenas tardes nos encontramos una vez más aquí en un vídeo en vídeos chapín vamos pasando por el pan rural y parece que es un salón o si no es mercado si pacate la palizada me la playa vean un poco para adelante así es como como estamos viendo para allá de la pena observar un poco ahí en el retrovisor me miro yo vamos pasando por si pacate y hay está los centros comerciales ya pinta así es a las playas de la empalizada quieren pasando el camión canyón note a un tuc dice botas ya no es tuc tuc vamos para afuera vamos para afuera que es? dijo su cartera donde? en el baño ahhh yo siento que ya no lo vamos a encontrar todos vamos a regresar a ver vamos a regresar 21 23 24 25 24 24 25 25 25 25 Nos vamos a quedar, ellos van a ir nada más ¿Qué estás comprando? Focotes ¿Cuánto? ¿Qué vale el focote, Rey? Rey Sí, muchachos bien amables Eso se distingue el tipo De mano por día, te lo voy a dar, mi Rey De mano por día ¡Vamos, vamos, vamos! Vos estás como el Como un señor que trabajó con nosotros Era el bañil y había uno Que era como el capatazo El arquitecto, el no sé qué Entonces había uno que decía Oiga jefe, jefe, jefe Le decía jefecito, venga, ¿cómo le hago aquí? Y a uno le cayó mal No le digas jefe, no le digas jefe ese Y el otro, jefe, jefe Dormite con el jefe Es que hay gente así Que le gusta decir jefe Jefe, 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 jefe Una es Yo lo he visto por un poblado Así de esa manera que le dicen jefe Por culebrear también Sí, por tal de caer bien Y que te den tu paguito más o menos Más o menos No hay ni una fruta extraña aquí o algo así para probar ¿Cuál? Zanahoria, digo cebolla Cebolla morada Dámelo, quiero probar cómo está Así son de tamaño o medio Miren cómo está, banano Tiene más No son de racimo No Bueno muchachos, yo me pedí Quetzal Quetzal Yo compré una milibra de uva Muchachas que feo eso que le pasa a la Daniela va Y a nadie siempre ha sido así ¿Por qué será? A ver Está igual que vos Ah, pero yo no he dejado cosas tan importantes Ya mi rey Gracias Tomalo, tomalo Ahí estamos entonces Botas, ¿qué fue lo que llevaste? Uva, melón O sea, banano Y esas cosas ¿Te iba a decir melón cuánto cuesta? ¿No sabes? Cinco para vos, te lo voy a dar Mira esa cosa A diez el melón A diez, aprovechen porque mañana va a estar a quince Jajaja Jajaja El mayor se lo llevó uva Marco todavía está comprando Aquí tenemos tomate, papa, cebolla, cebolla morada Sí, aquí hay bastantes Desde que veníamos en el carro lo vimos Tenemos sandías Naranjas No, del otro lado va a tener No Y aquí casi solo fruta Ay, va a que se Mmm, nos llevamos naranjas ¿Qué? Nos van a llevar naranjas No, no Wilder sí quería naranjas Me gusta, pero si chupas naranjas en el carro va a llevar naranjas No 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 se fue allá Ya tenemos una venta de pollo Una tortillería Y allá tenemos Más gente No 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 Ya tenemos más cosas La verdad es que Los nubes no van a llevar para las salas del truco ¿Las qué? A la peña Ah Ah, yo no, yo no Como pica Es una camioneta Bueno, continuamos Continuamos ¿Qué? ¿La democracia? ¿La democracia? Este... ¿Sí? ¿Por aquí? Yo creo No, que yo te... Chequea bien ahí Bien, recto Por aquí pasamos de indio Yo miré esa tienda ¿De verdad? Ajá Yo vi que por allá recto, eh Por allá recto, eh Por allá recto, de allá Porque yo volví a ver... Ay, supermercado Es un supermercado Es un supermercado Cuatro veces Son... Son los... Son los 7-11 de... De Guatemala Ah, sí, bro Ya viste A mí no se me olvidaron Son los Oxos de Guatemala No, no se me olvidaron No, no se me olvidaron No, no, no Aquí es la desgracia La desgracia La desgracia La democracia Y la desgracia Y la desgracia Para adentro Tenemos, acá desgracia Mucha... La desgracia La desgracia La desgracia La... La... La cartera Ya en... Ah, por cierto La niña Ya encontré La carretera La cartera Por si no lo sabían Ay... Estudiantes, no? Había los estudiantes Ay, le di un corazón En la frente Dame un beso, beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Ok, para que vean Un poquito De lo que es La democracia Aquí, por aquí Este lado no se puede No se puede Aquí van la camioneta Boom Saber que camioneta era Decía el nombre Pues no lo vi bien Ahí por si tenían curiosidad Pueden Retroceder el video F*** Venga, adelante Digo yo Ay, Dios Jajaja ¿Ves? 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 Wow, ¿Cómo se menea esto? Una disculpa Si se está meneando mucho Pero... Si este se menea Digo... Ah, se menea bastante, ¿eh? Se menea, se menea 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 Pam, 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 pam... Allá están... La democracia... Tal vez se me caí el teléfono Ahí está ahí la democracia... Ahí ya puedo ver ya... Dice Centro de Salud la Democracia Escuintla, dice ahí ven por si no lo ven, ahí se ve un poco. Aquí creo que había un, o están haciendo esto, lo están haciendo, lo están haciendo, se ve que tienen la grúa ahí, lo están haciendo. Un tipo de gruita, están hermanas, para agua potable, ya salimos de la democracia. Chiquita, la aldea apenas está en la cancha de pavimento, la aldea es pequeña mucha. O sea, Banco de Desarrollo Rural, o sea, La carretera que está como rayadita, si no. Este banco es autobanco. Y banco normal también. 37 la gasolina. Ahí están los precios de la gasolina, por si no lo sabían. ¿Cuánto tiempo queda, jefe? ¡Ah!